Nos quería explicar qué es lo que he hecho para actualizar los mapas de este navegador Carchet con cámara trasera que nos permite al mismo tiempo que lo usamos como navegador, nos permite grabar como una dashcam normal y corriente. Son baratos, la ventaja que tienen es que son baratos, pero también el problema que tienen es que no se pueden actualizar directamente desde el navegador. Entonces tenemos que recurrir al fabricante o al vendedor para que nos envíe, como ha hecho en este caso, un archivo en el cual tienen los mapas actualizados hasta el año 2016, estamos ahora a principios del 2017. Yo ya he descomprimido este fichero, está aquí dentro, tenemos en la base el APK, iGo, y luego tenemos un directorio, iGo, le damos un toque, dentro de este directorio, en Content, dentro de Map, tenemos todos los mapas actualizados. Entonces yo aquí ya os aconsejaría algo, veis que hay mapas de Francia, de Alemania, Italia, Inglaterra, Rusia, Australia... Los mapas que no vamos a usar, yo directamente los borraría, ¿vale? Mira, yo los voy a borrar ya, porque ahora luego voy a pasar todo esto a la tarjeta SD, microSD en este caso, entonces voy a borrar Australia... Si luego los quisiéramos volver a instalar, pues sería lo que estamos haciendo ahora, simplemente ponerlo, no borrar los mapas que nos interesan. Lo mismo podemos hacer con voces, por ejemplo, voz checa, rusa, tal, podemos también quitarlo. ¿Vale? Entonces, una vez conseguimos hacer esto, como si os fijáis, vais a ver que lo que es el peso de este directorio son 3,43 GB. Si no hubiéramos quitado aquello, a lo mejor el peso es muy grande, también eso colapsa un poco lo que es el navegador, yo prefiero lo que no uso quitarlo, ¿vale? Entonces vosotros también podéis hacer si lo queréis, pero bueno, ya habéis visto como sea, que no tiene más historia. Bueno, pues voy a copiar tanto LIGO como LIGO APK al navegador y os muestro qué tal, ¿vale? Bueno, pues este es el navegador, vamos a arrancarlo, os voy a mostrar, pues, cómo actualizar el mapa, cómo actualizar el programa. Ahí veis la pantalla de bienvenida, LIGO Bazarsoft. Bueno, entonces sacamos el menú, veis que el menú, en la parte de más, en ayuda, acerca, y si le damos a más, veis que nos permite ver varias cosas. En este caso queremos ver el contenido, el contenido mapas. Y entonces queremos que los mapas, por ejemplo, que tiene de, bueno, todos los mapas de Europa que lleva, pero los mapas de España que lleva son del año 2015, ¿vale? El fabricante de los que me ha pasado son los del 2016. ¿Cómo lo vamos a instalar? Primero que nada, tenemos que asegurarnos de que el GPS no está en marcha, ¿vale? Entonces apretamos aquí, si estuviera en marcha el GPS, bajamos y se borra. Bueno, damos a App, damos a Administrador de Archivos, ¿vale? Veis que nos aparece Almacenamiento USB, es el almacenamiento interno, y la tarjeta SD. Damos al almacenamiento USB y veis que tenemos el LIGO, lo borramos. Seleccionamos y borramos. El elemento se eliminará, aceptar. Ahora, volvemos otra vez a la tarjeta raíz, sacamos la tarjeta SD, vamos al navegador en el directorio que habíamos copiado la tarjeta SD, copiamos, volvemos aquí, volvemos a Almacenamiento USB y le damos a pegar. Veis en el... y dejamos que se copie, ¿vale? Tardará un ratito, vamos a tener paciencia. Bueno, como veis se copian cosas de Bélgica, de Francia. La idea es que podemos quitar todos los POI, todos los puntos de interés de Alemania, si no lo vamos a usar, podemos borrarlo todo. Eso se haría desde el ordenador para hacerlo mucho más rápido. Y aquí instalaremos solo lo que necesitemos y punto, ya está, no hay que calentarse más la cabeza, ¿vale? Vamos a dejar que trabaje y luego volvemos. Bueno, ya se ha acabado de grabar, lo primero que vamos a hacer es quitar también la tarjeta microSD y ahora pues salimos de aquí, apretamos, salimos, salimos de todo y entonces volvemos a la pantalla inicial, ¿vale? Le damos a navegador y vais a ver como el navegador arranca, como si no hubiera pasado nada. Bueno, veis, ya ha arrancado lo que es el navegador, le damos a menú, le damos a más, ayuda, acerca de, el programa sigue siendo el, le damos a más. Contenido, mapas y veis, ahora tenemos los mapas del 2016, ¿vale? Los mapas de España, los que hemos instalado, no los hemos instalado todos, ¿vale? Pero bueno, ya veis lo fácil que ha sido. Estos son los del 2016 y os quedáis, si os suscribís al canal en el momento que el fabricante, el vendedor me pase los nuevos del 2017, pues os pondré ahí también un enlace para que podáis descargarlo, ¿vale? Pues nada, espero haberos ayudado a mostrar cómo podemos instalarlo, cómo podemos actualizar todo el sistema con los nuevos mapas que me ha enviado el fabricante con el link que él nos ha proporcionado y nada, hasta otra.